Música Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí Tendrás dioses ajenos, mi imagen te harás temer Música Estos son mis espantamientos, eternos como su autor Que recomienda su hijo, Cristo nuestro redentor Cristo nuestro redentor Música Y descansará tu mano, el zapato mío va Música Estos son mis espantamientos, eternos como su autor Música Que recomienda su hijo, Cristo nuestro redentor Música Cristo nuestro redentor Música 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 No mates ni adulteres, también te prohíbe libertad Música Estos son mis espantamientos, eternos como su autor Música Que recomienda su hijo, Cristo nuestro redentor Música Cristo nuestro redentor Música 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 No codiciarán lo ajeno, ni casa ni la mujer Música 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 Estos son mis espantamientos, eternos como su autor Música Música Que recomienda su hijo, Cristo nuestro redentor Música Cristo nuestro redentor Música 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 Música